ah Se bienvenu se bienvenu a nueva carne a reviews yo como siempre soy nueva carne y seré vuestro anfitrión desde este principio de vídeo hasta el final del mismo bueno se todos muy bienvenidos a esta este segundo vídeo de mis crónicas en el festival internacional de cine fantástico de Sitges en esta segunda jornada pude ver dos películas que es las que voy a comentar en este vídeo la primera de todas fue la de fracture o fractura del director brad anderson protagonizada por sam worthington y la segunda película que pude ver es la película de room de christian boltman protagonizada e interpretada por olga kurilenko y kevin janssen bueno pues sin más dilación vamos a empezar por la primera película que pude ver la de fractura de brad anderson esta es una película que es producida distribuida por netflix o sea que a partir del día 11 de octubre la podréis ver todos los que estéis a todos que estéis inscritos en la plataforma netflix es una película que más o menos el argumento principal nos ponemos en el personaje interpretado por sam worthington que es rey que va en su coche viajando con su familia hacia hacia el casa de sus suegros que ahí es donde van a celebrar el día de acción de gracias y va teniendo pues una discusión un poco acalorada con su mujer en un momento de la travesía deciden parar en una estación de servicio de estas que hay en la autopista en la carretera para que la mujer tome algún refrigerio y la hija de ambos pues pueda ir al lavabo a orinar y todo esto hay un momento de esta de esta parada en que se quedan el padre y la hija y la estación de servicio está colindante con unas obras que están haciendo por ahí cerca y la chica bueno la hija se distrae un poco con un globo que hay por ahí colgado y de repente sale un perro que la intenta atacar de eso que el padre intenta intenta salvarse se intenta salvarla la hija y ambos se caen por un terraplén de la de la obra entonces el padre rey se hace una o sea una conmoción en la cabeza y la hija pues se fractura uno de los brazos obviamente rápido cogen el coche y si dirigen a una a un hospital que estaba cerca de la gasolinera o de la estación de servicio donde habían parado ahí entran atienden a la entienden a la hija de ambos le dicen que tiene una fractura pero que le van a hacer un tag para descartarle otras posibles lesiones que han podido que ha podido tener por la caída entonces la hija y la madre bajan a la sala de radiografías y el padre se queda esperando en la sala de espera de eso de que el marido se queda un poco dormido y cuando se despierta rey y pregunta si han acabado las pruebas de su familia el hospital les dice que ahí no ha ido él nunca con ninguna familia que no han atendido a su familia que no tienen ningún registro de que la familia haya estado allí ahí es más o menos donde da el pistoletazo de salida a lo que va a ser el argumento principal de la película que es el padre intentando averiguar qué ha pasado con su familia esta película como he dicho es dirigida por brad anderson que es un director que es bastante diestro a lo que son películas tipo thriller suspense tensión y todo esto o sea de hecho tiene bastantes en su haber como sesión 9 como el maquinista como transiberian también ha tocado un poco el género fantástico con vanishing in 7th street o sea es un director que sobre todo es un poco de la escuela hitchconiana por así decirlo y la verdad es que en esta película que se basa mucho en el suspense pues brad anderson se mueve como pececillo en el agua o sea es un sus labores en la película son muy polivalentes en todo momento te tiene cogido y te tiene enganchado a la película en ningún momento se hace aburrida la película o sea tiene un ritmo bastante ágil y sobre todo le atrapa a la gente con este mac goofing de un padre buscando tanto a su mujer como a su hija entonces en ese aspecto en el aspecto de dirección y narración es un típico thriller comercial pero que está bien está bien ideado y está bien narrado en todo momento otra de las particularidades que tiene esta película es que tenemos la historia desde dos puntos de vista diferente o sea dentro del punto de vista del hospital que dice que ahí que ahí rey nunca ha ido con su familia que directamente al que han atendido a esa él de una de una amagulladura que tiene la cabeza después de esa caída y luego está la versión de ray de que cree que el hospital tiene está ocultando alguna cosa cosas que él va observando del hospital que no le cuadran y claro él fundamenta una historia de que hay algo que está haciendo el hospital de eso de que les ha interesado abducir tanto a su mujer y a su hija hay alguna trama que él ve detalles y que se lo hace que lo expone por ejemplo a unos policías que le atienden a ray en un momento determinado de la película entonces vemos dos puntos de vista desde la misma historia y esto me ha hecho recordar mucho a otra obra del mismo director que es el maquinista protagonizada por christian bale que también veíamos esta persona que sufría de un insomnio se ve severo de un estado físico bastante deplorable porque estaba totalmente anoréxico y veías dos puntos de vista también de su mismo personaje de lo que él veía y creía que estaba pasando y otro punto de vista de otras cosas que nosotros como espectador creemos que son fruto de su imaginación o sea que veíamos tanto lo que ve el personaje en todo momento y lo que nosotros creemos que ve el personaje y creemos que no es real o sea estamos entre la la realidad y la fantasía o la ficción es aquí brad anderson utiliza el mismo juego y también me ha hecho recordar un poco a ese a esa película de los años 90 de brian de palma que era ojos de serpiente snake eyes que era protagonizada por nicolas cage y gary sinis que también era un crimen que ocurría durante un combate de boxeo y él investigaba este crimen nicolas cage y veía diferentes puntos de vista del mismo suceso y tenía el que averiguar que era realmente lo verídico y lo que había pasado de lo que eran mentiras para totalmente hacerle perder en el en el caso hacerle confundir y todo esto entonces me ha hecho recordar mucho a estas dos películas y es ya te digo es una cosa que brad anderson estos dos puntos de vista llevan muy bien hasta los pocos segundos de la cámara de acabar la película o sea que brad anderson tiene bien llevados a sabe cómo llevar esta actualidad de de puntos de vista en una historia y luego también otra cosa que me ha gustado mucho de la película es la la interpretación de sam worthington de en el papel de rey que a mí es un actor que particularmente nunca me ha gustado ni en su papel en el díptico de furia de titanes ni en avatar ni en terminator salvation o sea es un actor que yo siempre lo he tenido la lista negra nunca me nunca me ha gustado y nunca empatizado con él pero en esta película tengo que decir que la hace brillantemente o sea sabe transmitir muy bien la el sufrimiento la incomodidad la desesperación por encontrar a su a su familia o sea lo traslada muy bien hasta hay momentos de su actuación en que ves la como la voz entrecortada y lo hace muy bien lo de sollozar y todo eso lo hace tremendamente bien es otra cosa que también me ha gustado mucho de la película lo que menos me ha gustado pues algunas pequeñas trampas de guión algunos agujeritos que tiene ahí siempre en este tipo de película hay algún agujerito alguna cosa que no acaba de enlazar del todo son pequeñas cosas que están en la gran mayoría de thrillers y de películas sustentadas en el suspense y bueno bueno a ver al final de la película es una película entretenida que no te aburre que realmente estás interesado sobre todo por el buen hacer del director y la buena actuación del actor principal y bueno es una película te digo agradable de ver no tiene ninguna pretensión la única que distraerte y que se pasen su hora y 40 minutos más o menos que dura la película en un instante y bueno ya te digo a mí es una película que me ha agradado me ha entretenido y yo le voy a dar dos tenedores y bueno ahora pasamos a reseñar la segunda película que pude ver en esta segunda jornada de Sitges la película en este caso es The Room de Christian Bollman a ver Christian Bollman la verdad es que es un director que tiene pocas películas en su haber solo tiene dos películas la primera de ellas su ópera prima también se estrenó en el festival de cine de Sitges la película se llamaba Renaissance y era una película de animación en blanco y negro y que versaba sobre la ciencia ficción es una película que yo no he podido ver o sea que no puedo daros mi impresión de esta primera obra del director pero sí que he podido ver esta segunda que es una película que según lo que dijo él en la presentación de la misma es una película que le costó bastante reunir el capital para llevar la producción a cabo pero que igualmente era una historia que él necesitaba y quería contar o sea que al final pudo hacer esta producción más o menos el argumento principal de la película nos ponemos en la piel de Katie Matt que es una pareja neoyorquina que decide mudarse de lo que es la gran urbe y la ciudad cosmopolita de nueva york a una zona más rural a la típica mansión esa enorme colonial hecha polvo que tiene un montón de años de antigüedad y que necesita unas reformas y todo esto una vez que están los dos dentro de la mansión y están desempaquetando lo que son las maletas y todo esto se dan cuenta ya algún de algunas cosas raras la mansión la primera de todas la instalación eléctrica de la casa que es una instalación súper rara con un montón de cables por todas partes y que recorren toda la mansión y una especie de motor que parece que sea nuclear o sea una cosa súper rara que les descoloca totalmente y luego en el segundo piso de la de la mansión ven como una especie de sala que está con una especie de puerta sellada en metal con un artilugio para abrirlo un poco raro el cual matt pues descubre cómo abrirla entra en su interior y se da cuenta que es una sala que está totalmente vacía y que una que en un momento dado de la película descubre que todo lo que uno desea y todo lo que uno pide se materializa físicamente en esa habitación o sea que pueden pedir dinero ropa comida obras de artes cualquier cosa que pueda caber en esa habitación entonces más o menos la película lo que trataría de esta pareja viviendo en una casa que por así decirlo le cumplen todos sus sueños que desean en la vida o sea que se les materializan ahí mismo todos sus deseos entonces por el argumento más o menos principal de esta película mucha gente diría pues esto da para un cortometraje esto cómo vas a hacer una película de una cosa de un detalle tan tan sencillo por así decirlo pero yo creo que christian volman le saca mucho partido porque pone aspectos psicológicos aspectos sociológicos aspectos antropológicos para saber lo que sería unas personas por así decirlo normales a pie de calle cómo podrían gestionar eso de tener todo lo que piden al instante porque hay que decir que la vida hoy en día como está fundamentada todo tiene un proceso todo no es instantáneo y de hecho cuando cuando hay personas que tienen todo lo que desean al instante acaban teniendo algunos problemas psicológicos o algunos problemas de gestión o de límites en su vida entonces aquí claro estos adultos llega un momento que se comportan como niños porque están pidiendo todo lo que quieran lo quieren al instante o sea no hay una una valoración de lo que es el proceso no hay una gestión de lo que es el proceso natural de los esdevenimientos de la vida entonces la película reincide mucho en este en este tema en el tema de de cómo unas personas mortales quieren alterar lo que es el proceso natural de las cosas tanto es así que hay un momento un momento incisivo en la película en que ya juegan a ser dios y entonces aquí es cuando el director imprime mucho un carácter muy de autor y de y muy de de seguir este proceso que ellos mismos se autor o otorgan como 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 dioses como dioses de la creación y todo eso entonces esta parte de la película a mí me interesa mucho porque sobre todo prácticamente toda la película es una película muy de autor y sí que hay una parte de la película más o menos en el tercer acto la película se vuelve un da un paso imprevisible en la película porque de un de buenas a primeras se transforma una película totalmente comercial casi como si fuera un como si fuera un thriller que es una cosa que yo no me esperaba vamos a mí me cogió de sorpresa de que una película que se que estaba mostrando mucho dotes de autor se vuelva un producto más comercial hoy de por así decirlo sea descoloca pero agrada agrada a partes iguales entonces esta parte final qué que se sustenta sobre todo mucho en el en el thriller en la tensión de un producto comercial de salas pues llega un momento sobre todo al final de la película que es lo que no me ha convencido es que al final de la película sus dos últimos minutos finales hacen ese ese como guiño guiño a que pueda haber una secuela en una película que yo creo que no no necesita ningún tipo de secuela pero da entender cómo deja el la película muy abierta al final y da ese tipo de guiño que vemos en películas como por ejemplo la famosa carrie de brian de palma que te dejan ese ese toquecillo final para para decir uy y ahora qué va a pasar entonces como que la película al final se vende mucho a lo que es el producto comercial hoy de y es una cosa que a mí no me ha acabado de agradar sobre todos estos dos minutos finales el resto de la película me ha agradado sobre todo la actuación de los dos protagonistas que la verdad es que lo hacen muy bien sobre todo todo este terreno que exploran el que explora el directo sobre aspectos sociológicos antropológicos todo eso es bastante interesante y la película tiene un ritmo bastante bastante enérgico o sea no se hace pesada en ningún momento o sea de hecho estás bastante interesado por lo que va a pasar sobre todo también los cambios que tienen los los personajes creo que son muy coherentes y que creo que varias personas van a empatizar aún con cosas que ellos no harían si estuvieran en su piel también empatizas porque te crees que hay que hay personas que puedan llegar a desear según qué cosas y que puedan pasar por según qué qué fases de lo que te quiero de lo que te explican en la película que la verdad es que a mí ya te digo es una película que me ha agradado quizás le restaría como he dicho esos dos minutos finales pero que yo creo que englobar le voy a dar dos tenedores y medio y bueno pues ya está pues hasta aquí este segundo vídeo de mis crónicas sencillas espero que os haya gustado el vídeo espero que os haya interesado y como siempre si os gustan los vídeos que hago y os gusta mi canal y todo esto pues suscribiros al mismo que no cuesta nada activar la campanita y todo eso si os ha gustado el vídeo pues también le dais a like que es una cosa que a mí también cuando hacéis estas cosas pues a mí me dan aún más ganas de seguir con el canal y todo esto y nada por sólo os daros las gracias por haber visto por haber visto este vídeo hasta el final y qué bueno que nos vemos por aquí por el canal en un próximo vídeo de mis crónicas de sitios de acuerdo venga que vaya todo muy bien hasta luego antes de irte no te olvides de suscribirte a mi canal activar la campanita para las notificaciones y darme un buen like si te ha gustado el vídeo muchas gracias por visionar mi vídeo